Bien, este es un pequeño tutorial para los estudiantes del Instituto Juan Amoscomenio en este periodo de cursada bajo la modalidad virtual por causa de la cuarentena del COVID-19. Como ustedes sabrán, los docentes han elegido dos plataformas de enseñanza. Uno es el campus del Instituto Juan Amoscomenio y la segunda es el Classroom de Google. Cada docente se ha comunicado con ustedes o se comunicará a través de correo electrónico o mensaje de WhatsApp indicándoles qué plataforma ha elegido para poder interactuar con ustedes en este periodo de cursada, o el campus o el Classroom. Si eligió el Classroom, seguramente esta información está acompañada por un código de ingreso al aula virtual que dentro de un ratito vemos cómo lo podemos estar usando. La información sobre la elección de la plataforma de enseñanza también está a disposición a través de los coordinadores y coordinadoras. Ellos también les pueden informar qué plataforma ha elegido cada docente. Bien, vamos a comenzar a ver cómo podemos entrar a las aulas virtuales de Classroom. En su computadora van a su navegador, en mi caso es Chrome, puede ser Opera, puede ser Firefox, cualquier navegador. Y en el buscador Google ponen Classroom directamente. Y allí les va a aparecer la dirección para entrar a esta plataforma de enseñanza. Bien, ahí le pide para entrar a la plataforma de enseñanza una cuenta de Gmail. Bueno, eso, si no tienen cuenta de Gmail, les sugiero que abran una cuenta de Gmail especial para este periodo, aparte del correo que ustedes usan. Si no es Gmail, bueno, abren una cuenta de Gmail para poder estar participando del Classroom. Esta es una condición que pide Google, que ustedes tengan una cuenta de Gmail. El trámite es muy, muy simple. Teniendo esta cuenta de Gmail, podrán ingresar a las aulas virtuales. En mi caso voy a entrar con mi correo electrónico. Tipeo la contraseña. Clickeo en siguiente. Y esperamos un poquito y ahí ya entramos a la plataforma de enseñanza Classroom. Como yo soy docente, ya tengo preparado cinco aulas virtuales con las respectivas clases. En el caso de ustedes, este espacio va a aparecer en blanco y solamente le va a aparecer el cuadro de diálogo que está por encima, que estoy marcando con el cursor. Se posicionan sobre el signo más, cliquean sobre el signo más y allí les va a preguntar, ¿apuntarse a una clase o crear una clase? Como ustedes son estudiantes, cliquean en apuntarse a una clase. Se abre un cuadro de diálogo por el cual le pide el código de la clase que el docente le tiene que haber informado. El código está compuesto por letras y números. Tipean las letras y los números. Cuando terminan de tipear, se les va a habilitar este botón que dice unirse. Cliquean allí y van a ingresar directamente a la aula virtual. En mi caso, no voy a hacer este trámite. Voy a mostrarles una de mis clases. Vamos a esta aula virtual. Nuevos escenarios de profesora de educación primaria. Bueno, seguramente cuando ingresen van a entrar a la zona de tablón. En el tablón seguramente van a encontrar una bienvenida del docente a cargo del espacio. Y ustedes a continuación pueden estar respondiendo a este saludo. Para ir a las clases, se posicionan en trabajo de clase, cliquean y allí están disponibles una, dos, tres o cuatro clases o quizás más, pero una tiene que estar disponible. Y en esa clase, cliquean y van a encontrar todos los recursos que subió el docente para que ustedes puedan empezar a cursar. En este caso, lo que subí yo es una guía de trabajo, que es este PDF, y un link, que es un blog, en donde allí los estudiantes se descargan toda la bibliografía, documentación, ayudas de cátedra, etc. Quizás, en el caso de otros docentes, pongan una guía de estudio y a continuación ya directamente pueden descargarse la bibliografía en PDF u otro recurso que considere importante el docente. Bueno, es muy simple esto, tienen el tablón, tienen, cliquean en trabajo de clase y en personas, tiene la lista del nombre del docente, del profesor o profesora, y a continuación todos los estudiantes que, compañeros de estudio que van a estar con ustedes cursando ese espacio. Bueno, espero que les haya servido y que realmente les vaya bien. Un deseo de éxitos en este periodo de cursada. Chau.